Hola, buenos días. Yo soy Maximiliano Rinaldi, de Dirección Nacional de Migraciones, y acompañé el proyecto desde sus inicios, más que nada del lado de la infraestructura. Para poder implementar SAM, nosotros tuvimos que, que soportar una gran cantidad de cambios porque siempre trabajamos con todo lo que es infraestructura del lado de Hyper-V, Microsoft, etcétera. Y para poder llegar a esto necesitábamos implementar Red Hat, virtualización, OpenShift, lo cual fue un cambio no menor. Para poder llegar a eso, al principio teníamos, no sé, alrededor de unas 5 o 6 máquinas virtuales, que era lo que soportaba el proyecto, y vimos que teníamos gran cantidad de datos para ingerir. Hoy en día estamos en el orden de los 2.000 millones de datos, lo cual no es poco, lo cual nos llevó a empezar a expandirnos y buscar formas de poder hacerlo. Tengan en cuenta que Migraciones es un organismo que tiene como principal función, por un lado, registrar y documentar a todas las personas que quieran quedarse en el país, pero también hay que registrar los ingresos y egresos del país, controlándolos previamente porque no podemos dejar ni entrar ni salir a cualquier persona. Hay un orden de los 200.000 personas de ingresos o egresos en todo el país, en nuestros más de 230 pasos fronterizos entre aéreos, terrestres y marítimos, de los cuales hay alrededor de un millón que son tránsitos biométricos en nuestros aeropuertos. Tengan en cuenta que eso lleva cierto tiempo, tanto para validarlo previamente como para registrar tanta cantidad de información. Hoy en día, además estamos trabajando con las puertas biométricas, no sé si alguno viajó recientemente, pero van al aeropuerto, no tienen ni que hablar con nadie, pasan, ponen huella, pasaporte, foto y siguen de largo, serán unos 20, 30 segundos, lo cual lo hace muy rápido para poder optimizar tiempos porque no somos tantos realmente en migraciones. Bueno, la cuestión es que entre tantas aplicaciones que tenemos, tenemos datos no tan normalizados porque vienen de distintos orígenes, las aplicaciones que hay muchas que tienen gran cantidad de años y los analistas previamente a poder decidir si alguien puede o no entrar, tenían que controlar entre cuatro y cinco sistemas. Entre otras cosas, tenían que controlar Excel, que tenían que solicitarlos desde la oficina de información hacia el área de sistemas. Llevaban estos controles, en algunos casos, 24, 48 y 72 horas. Lo cual no es algo menor porque para ese entonces las personas pueden ya estar en el país. Hace un tiempo se buscó la forma de estar preparados de manera previa ante quién puede llegar o no y por eso empezamos a trabajar con lo que es API, que es la información anticipada del pasajero, que está implementada ya en muchos países. De esa forma, un tiempo antes de que venga la persona al país, nosotros ya tenemos un mensaje avisándonos quién puede ser y quién no, para que nos dé una ventana para buscar si la persona tiene algún registro problemático, si tiene antecedentes penales. El caso más conocido fue hace unos meses Mike Tyson, que no se lo dejó entrar al país, ni siquiera se lo dejó abordar al avión en el área de salida porque tiene antecedentes penales. Eso es uno de los casos más conocidos que creo que habrán escuchado. Se darán cuenta que para poder procesar todo esto, un analista no puede llegar. ¿Cuántas personas creen que puede haber en una dirección así para filtrar toda esta clase de contenido? 200.000 personas por día no son realmente tantos. Tendremos del orden de las 40 personas hoy en día analizando todo esto. Para eso tuvimos que implementar un sistema unificado de control, que es SAM, el Sistema de Análisis Migratorio, el cual participó hace unos meses en la San Francisco Innovation Award y recibió un premio. Ahora les voy a dejar un video de esto. En un mundo complejo, para tener una vista única y obtener datos que sean veraces, de manera oportuna, en un tiempo instantáneo, no es una tarea fácil. La Argentina recibe unos 70 millones de movimientos anuales. La Dirección Nacional de Inmigraciones es la que regula el ingreso y egreso de personas al país, la que genera los documentos de los extranjeros en la Argentina. Ese análisis que antes se hacía de manera manual o que se hacía sistema por sistema, de manera independiente, se haga todo junto. Es decir, sea más rápido, sea más eficiente, sea más preciso, sea en tiempo real. En esta base colaborativa nos daba una ventaja sustancial contra aquellas personas que hasta hace años atrás tenían mayor facilidad, si se quiere, para ingresar al territorio argentino o egresar del territorio con algún impedimento legal. Cuando iniciamos el desarrollo de SAM, junto con el gente de Red Hat, nuestro gran desafío fue hacer de todas nuestras bases de conocimiento una única plataforma para ver a la persona como un individuo único de diferentes miradas. Red Hat Fuse nos permitió integrar la información rápidamente y con conectores muy sencillos de lo que tenía que ver con redes sociales. El uso de esta plataforma precisamente al consolidar las búsquedas en una única pantalla que les permite acceder a la información de todas las bases redundó en que los informes que antes se desarrollaban en 48 o 72 horas se puedan realizar en el día. El Red Hat Virtualization para nosotros es fantástico. Nos potenciamos absolutamente porque aprovechamos todo el hardware que estaba disponible y que con otras soluciones propietarias no teníamos los mismos tiempos de respuesta. Lo que hacemos ahora es dar respuesta a la sociedad. Nuestras sociedades son seguras, compatibilizan el Estado de Derecho y las leyes con la seguridad nacional y la gente pueda estar más tranquila y desarrollarse y trabajar en paz. Bueno, lo que fue la implementación del sistema análisis migratorio llevó una gran cantidad de tiempo para lo que fue conocer el negocio porque se habló con todos los analistas buscando uno por uno a ver qué clase de búsquedas hacían, cómo lo realizaban, la documentación que tenía que eran unos libros enormes para poder aprender y lograr implementar todo esto dentro de nuestro sistema. Ahora, Victoria, les va a comentar un poco más al respecto. Bueno, gracias, Maxi. Buenas tardes a todos. Me imagino que están ansiosos también por el almuerzo. Uno de los grandes desafíos que tuvimos en conjunto con migraciones fue el poder entender estas necesidades y en esto se transformó el sistema que se construyó bajo el nombre del sistema de análisis migratorio. SAM lo que hace es que en un único punto de acceso permite conciliar diferentes fuentes que pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, no importa el origen, no importa el formato, como también lo mencionaba Maxi. Permite potenciar la capacidad expresiva del analista porque, como mencionó, incorporamos las heurísticas que son propias de migraciones. Eso que decía del manual explica cómo tienen que hacer las búsquedas para saber qué tienen que buscar, qué no tienen que buscar. Eso se incorporó como conocimiento a la herramienta y cada vez que un analista realiza una búsqueda, se disparan estas heurísticas para que ya esté preprocesado esta información. Y permitió cambiar la forma de trabajo que antes era más reactivo forense a una forma más preventivo forense, porque justamente lo que permite es estar alerta de los posibles patrones que pueden llegar a ocurrir y poder anticiparse, como mencionaba antes, a los pasajeros que están por ingresar al país y de esta manera cuidar las fronteras. Una de las partes importantes tiene que ver con todas las fuentes que se van conciliando. Vienen fuentes del Ministerio de Justicia, de lo que es el Ministerio de Seguridad, de lo que es ANSES, de lo que es AFIP, de lo que mencionaba también de la información anticipada de pasajeros, que es la que se llama API, y las fuentes internas que tiene Migraciones, que es donde se van registrando los diferentes pedidos de erradicaciones, los diferentes pasos por los puntos de control migratorio, terrestres, fluviales, marítimos y aéreos, y todos los pedidos y las de restricciones también que van sucediendo, que se van conciliando en este punto. Toda esta información se preprocesa, se homogeniza, se pasan estas heurísticas y en base a eso lo transformamos en un modelo que es inteligible para el usuario, que quiere decir esto, que lo que hacemos es unificar y consolidar el perfil de un usuario. Se va desambiguando esa información porque cada vez que pasa alguien por un puesto de control migratorio, a veces si pasa lo habrán vivido en un punto terrestre, a veces hay un operario que es el que registra quién es la persona que está pasando y por otros, lo que ha pasado en el aeropuerto o en un buquebus, es un control biométrico con otro tipo de automatización. Entonces eso hace que muchas veces haya registros, Victoria Martínez, que pueda estar como Victoria Martínez, con Z, con S, como Victoria Suárez, y termino siendo la misma persona. Este es un gran trabajo de consolidación de datos y desambiguación de perfiles, que se va transformando justamente en este formato de la dimensión de perfiles, las acciones que va consolidando, todo lo que sucede en estas fuentes de ANSES, de AFIP, de las que se fueron consolidando en esta otra dimensión de acciones, la parte que tiene que ver con los documentos, expedientes digitales, va a parar a otra dimensión de expedientes, y eso hace de que el usuario pueda concentrarse en la búsqueda que tiene que hacer y no en cómo acceder a cada una de esas fuentes. Disminuye esa reticencia tecnológica que hay de cómo acceder a esos datos y que directamente pueda gestionar su conocimiento. Entonces, de esa manera se facilita el trabajo del analista y también se facilita el trabajo del área de sistemas, porque antes, como mencionaba Maxi, se pedían los diferentes formatos de búsqueda, se le pedían a la gente de sistemas, recuerden que esta es un área que trabaja 24 por 7, eso quiere decir que 24 por 7 era gente que tenía que estar haciendo guardias, realizando esas búsquedas, devolviendo esos resultados para que luego sean también procesados por los analistas. Entonces, toda esa optimización de tiempos operativos termina siendo el conocimiento que uno puede gestionar para decir cómo buscar preventivamente. Uno de los puntos que mencionamos principales es el tema de las búsquedas. En las búsquedas, una de las particularidades es que a veces uno va recibiendo información como si fuese un rompecabezas. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces yo sé que el nombre de una persona es preciso, pero después tengo otros atributos que pueden ser difusos. Entonces, se combinan diferentes tipos de atributos que me hacen algunas búsquedas no precisas porque no sé exactamente esa persona, el tipo de nacionalidad que puede tener o el apellido, cómo puede llegar a ser escrito exactamente, semánticamente. Entonces, se van haciendo estas búsquedas por aproximaciones. Otro de los puntos importantes es que uno puede hacer estas búsquedas precisas o puede hacer unas búsquedas más de segmentación. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede estar concentrado en estudiar o ver cómo van cambiando los patrones migratorios a lo largo del tiempo y en base a eso se vayan detectando ciertas anomalías. Cada vez que ingresa un dato a la plataforma, se comienza a interrelacionar con todos los otros datos que forman parte también de la base de datos, de todas las bases de datos que se van consolidando y se empiezan a marcar relaciones. Estas relaciones pueden ser explícitas o pueden ser implícitas. Cuando hablamos de relaciones explícitas, pueden ser relaciones que uno tiene las propias fuentes y las implícitas están relacionadas con algunas relaciones que no quiere decir que estén marcadas, por ejemplo, como un dato filial porque fui y pasé por un paso migratorio con un hijo. ¿Qué significa esto? Esto da vida a lo que llamamos red de relaciones que me permite mirar esta información en formato de grafo, que es la manera un poco más sencilla de poder visualizarlo y de esa manera entender cómo se conforman todas estas relaciones, cómo se van trazando a medida que van ingresando a la plataforma. Otro punto muy importante es que si uno tiene una consolidación de datos en un repositorio común, se va dejando toda una marca de auditoría de las personas que observan esos datos, quién accede, se pueden emitir también alertas sobre eso. Algo que les vamos a mostrar ahora, y aclaro que es con datos sintéticos, eso significa que son datos simulados por una cuestión de confidencialidad también con migraciones y los datos. Esto es lo que les decía, que uno tiene como si fuesen el Google interno de sus propias fuentes, donde uno puede hacer una búsqueda, que puedo preguntar por un segmento, decir, bueno, todos los de género femenino que hayan pasado entre tal y tal fecha, puedo buscar a Roy González y escribirlo directamente en la plataforma. Y sobre eso me va a traer todo lo que esté relacionado con Roy González. ¿Se ve muy chico? Bueno, puedo... Ahí se ve mejor. Uno puede ver cuál es la persona, se concilian todos los datos, si tienen restricciones, el perfil, los diferentes tipos de paso. Uno puede... El problema... Vamos a tener que... Puedo ver información resumen, que eso me va marcando de esta persona o este conjunto de personas, cuáles son las métricas características. En el caso, por ejemplo, de los tránsitos, que son las diferentes dimensiones, ¿se acuerdan cuando les dije que se acomodaba en diferentes dimensiones? En este caso estoy sobre la de perfil, que es la que vimos anteriormente, la de tránsitos. Si ven en este mapa, yo puedo ver que este posible perfil o conjunto de perfiles tiene una gran afluencia de pasos por controles terrestres. Entonces, de esa manera, de una forma rápida, uno puede ver cuál es la frecuencia de los tránsitos, cuáles son los tránsitos que se predominan, las procedencias frecuentes. En el caso de admisiones también, que son los pedidos de erradicaciones. Entonces, dónde se erradican y de esa manera poder trabajar en todo lo que es el tráfico también de personas, porque a veces sucede que se coinciden en ciertos domicilios, algunos gestores. Entonces, de esa manera, uno puede empezar a detectar ese tipo de patrones, la frecuencia de los tránsitos, de esa manera entender un poco la información, no tan solo desde la búsqueda, sino con la caracterización por ciertas métricas. Todo eso puede ser configurable, obviamente, con las fuentes que se van ingresando. Y aquí está lo que sería la dimensión de contenidos, que me permite entender todos los contenidos relacionados con lo que estoy buscando, dónde están geolocalizados, el sentimiento asociado, las palabras frecuentes, el análisis de sentimiento tiene que ver con si es positivo o negativo o neutro, para saber y tener un termómetro de lo que se está hablando, y en qué frecuencia y en qué momento se está hablando positivo o negativo. Eso permite también mejorar lo que es la calidad de servicios en los diferentes puntos de control migratorio. Uno puede, por ejemplo, en esto entender, hay algo que le llamamos detección de tópicos, que me permite entender de qué se está hablando. Acá, por ejemplo, lo que hicimos fue bajar un monitor relacionado con hoy, que es Buen Jueves, y de qué se está hablando. Las palabras relacionadas con lo que es Buen Jueves, bueno, hay algunas que ya sabemos que son parte de las noticias diarias de Argentina, como Vidal, Macri, Mañana Silvestre, parte de las noticias que están sucediendo, pero eso nos permite también estar atentos y entender qué es lo que está pasando. Hay una parte que es interesante, que tiene que ver con el hecho de poder dar de alta, el ingresar conocimiento a la plataforma. ¿Qué significa esto? De que uno, desde la interfaz del usuario, puede escribir lo que estoy buscando, el patrón que vaya a ingresar, si digo, bueno, uruguayos, jóvenes, masculinos. Entonces, sobre eso, uno luego, desde una forma muy fácil y muy ágil, puede empezar a generar este tipo de reglas de la interfaz del usuario, empezar a combinarla, es darle jerarquía, y eso es muy ágil porque está pensado justamente para un usuario que no es técnico, entonces que tiene la gestión de conocimiento y que sabe lo que está buscando, que conoce el negocio, y de esa manera uno puede estar dinámicamente cambiando estas reglas o patrones que justamente en este tipo de ámbitos es importante tener esta agilidad para interaccionar, interactuar con la información. Eso es desde lo que sería, a grandes rasgos y muy rápidamente, hay algo que les quería mostrar. Si yo, bueno, voy a poner a Roy González, como dije anteriormente. Sobre esto yo puedo ver, por ejemplo, en este perfil, puedo hablar de lo que les había mencionado antes, que era la red de relaciones y entender cómo se relacionan, cuáles son los perfiles relacionados directamente o indirectamente, uno puede empezar a jugar también con este tipo de redes, cuál es la relación que vincula a estos perfiles. De esa manera me permite entender cómo se conforma desde diferentes miradas la información que ya tenemos. Por eso es algo que a veces llamamos que hay oro en tu basura, porque a veces uno no sabe toda la información que tiene, porque no está analizando qué patrones puede llegar a encontrar en tiempo real y sobre eso poder estar alertas. Eso es a grandes rasgos y un poco como para que se pueda entender todo esto que estuvo explicando Maxi, cómo se transformaba en la aplicación. Y una de las cosas que permitió poder implementarlo, obviamente, fue la buena sinergia entre los diferentes equipos, en el equipo técnico, el equipo de analistas. Y obviamente el hecho de que ha sido uno de los primeros proyectos iniciados con herramientas open source para hacer analítica avanzada. Y eso es algo importante. Y ahora vamos a ver desde el BAC cómo pudo llegar a hacerse esto justamente. Hay muchos enlatados, a veces conocidos. Cómo se puede llevar adelante analítica de una manera sencilla y justamente con lo que es la plataforma de OpenShift. Ahora Martín va a explicar un poco cómo es que fue posible esto. Perfecto. Bueno, yo les voy a contar un poco más de la parte técnica, cómo fue que hicimos la implementación de esta solución. El desafío en particular fue que en esta instalación de migraciones tenemos alrededor de 70 nodos distribuidos en tres clústeres. Que fue lo que nos permitió lograr este resultado final. Pero para poder tener ese punto empezamos al comienzo y tuvimos que aprovechar mucho las ventajas de OpenShift, que son estas tres que están acá. El tiempo de despliegue, la complejidad de arquitectura y también el servicio de monitoreo que podemos instalar. En primer lugar, el tiempo de despliegue era muy importante porque al principio en un proceso, en un proyecto de Analytics, había mucha incertidumbre y muchas hipótesis que hacíamos sobre los datos y cómo necesitamos que sea la infraestructura. Lo que nos permitió OpenShift y la virtualización de Red Hat fue poder escalar dinámicamente la infraestructura a medida que el proyecto iba avanzando. No solamente eso, sino que podíamos agregar nuevos nodos en OpenShift en cuestión de minutos, lo cual era una gran ventaja. Y al trabajar con datos y al trabajar con algunas bases de datos distribuidas, algo que generó mucho, mucho valor, era el punto de poder desplegar tecnologías distribuidas en pocos minutos. Por ejemplo, pudimos desplegar, que ahora les voy a mostrar a continuación, pudimos desplegar un Elasticsearch, un clúster de Elasticsearch de 18 nodos en cuestión de una hora, dos horas. Eso era gracias a que no necesitábamos hacer ninguna configuración fina al principio, sino simplemente necesitábamos un clúster, necesitábamos poder indexar la información que teníamos para poder empezar a trabajar. En segundo lugar, la complejidad de la arquitectura implicaba, a través de estos tres clústers, junto a OpenShift con Helm, pudimos generar cómo hacer el troubleshooting cuando teníamos un bug de las diferentes versiones de todos los microservicios que teníamos. Si había un problema, pudimos sacar una foto concreta y poder rastrear cuál era el componente que tenía un problema. Eso fue de mucha utilidad. Después, ante la consolidación de las diferentes fuentes de datos, al hacer los agentes que generan las sesiones de importación, que son los que te permiten agarrar la información de migraciones para poder indexarla, también necesitamos la escalabilidad, el escalamiento automático para poder mantener el ritmo con el volumen de datos que tiene migraciones. Y finalmente, por esta parte, el despliegue de microservicios de Machine Learning. No solamente generar los modelos era importante, sino también poder desplegarlos. Pero en la parte de generarlos, era fundamental poder darle acceso a los data scientists, a los analistas, a notebooks que desplegábamos dentro del mismo clúster, que estaban en el mismo entorno. Podían hacer uso de toda la plataforma para poder generar los modelos y validarlos en el mismo lugar. No había un proceso separado de analítica para generar esos modelos, sino que estaban en la misma aplicación. Lo cual era lo que nos permitía mucha velocidad de poder intercambiar con los datos para generar modelos que sean útiles. Finalmente, durante todo este proceso, fue muy importante la parte del monitoreo, porque teníamos muchas hipótesis que íbamos validando, y para poder validar esas hipótesis, necesitábamos poder entender qué estaba pasando. Para entender qué estaba pasando, utilizamos Formateus para juntar métricas de todos los pods, de todos los nodes, de cómo interactuaban estos entre ellos, y de cómo estaban reaccionando las diferentes aplicaciones, que fue lo que nos permitió, por ejemplo, avanzar mucho e eliminar muchos puestos de botella. Después de esto, Prometeus juntaba las métricas, Grafana te permitía visualizarlas. Ahora les voy a mostrar cómo se ve Grafana, que es algo que todos los desarrolladores tienen acceso. Por ende, no había un equipo de monitoreo separado del desarrollo, sino que el mismo equipo de desarrollo podía buscar sus propias métricas, ver qué quería monitorear, y a partir de ahí, continuar su desarrollo. Y finalmente, más de una cuestión preventiva, podíamos generar alertas proactivas cuando veíamos que algo se estaba saturando, cuando un nodo se caía, podemos levantar una alerta y poder reaccionar con eso en el tiempo. Lo que les voy a mostrar ahora, ¿está bien? Este es uno de los proyectos, este es uno de los clústeres que tenemos en migraciones. Cómo pudimos desplegar todos estos microservicios de manera simple, pero lo más importante acá son dos cosas. En primer lugar, que Fuse, en parte, Fuse para hacer los conectores con las redes sociales, pudimos desplegarlo como un contenedor adentro de Fuse, la versión que tiene para XPath, lo cual se ahorra muchísimo tiempo, porque a partir del mismo código que fuimos generando, en cuestión de minutos, podríamos tener una imagen corriendo en el mismo entorno, lo cual agiliza mucho el proceso de desarrollo. Y también, el clúster de Elasticsearch. Esto es lo que les digo, que teníamos un clúster de 18 nodos. ¿Está bien? Que era simplemente escalar los pods. No hacía falta configurar más que eso. Simplemente definir cuáles eran los masters, cuáles eran los nodos clientes y cuál era el nodo que almacenaba los datos. ¿Ahí va? Ah, ahí está. Bien. Esto era lo que les decía, que era sumamente ventajoso, porque no teníamos que estar en un momento temprano, no teníamos que hacer optimizaciones de Elasticsearch, lo cual nos permitía empezar a trabajar. Después entramos en la parte de cómo obtener más performance de la aplicación, pero teníamos esa ventaja en el desarrollo. Y después, por parte de monitoreo, teníamos todas estas métricas. Prometheus nos permite conseguir muchas métricas en diferentes niveles de diferentes componentes y para eso nos permite generar diferentes alarmas. Podemos generar diferentes alarmas según la necesidad del momento para ver qué es lo que se está haciendo, qué es lo que tenemos con eso de botella, qué es si hay algún problema de conectividad. Y finalmente, todo esto es visualizable rápidamente por los desarrolladores en los dashboards que pudimos crear con Grafana. Acá podemos ver todo el rendimiento del clúster, podemos ver los rendimientos de los pods, podemos ver los rendimientos de los nodos y en conjunto. Si tenemos que hacer algún troubleshooting, esto era fundamental para poder entender qué estaba pasando en el momento que había pasado. Estos fueron los puntos claves que tuvimos durante el desarrollo, que permitieron que llegáramos al punto que llegamos hoy. Pero la historia de alguna forma no termina acá, así que ahora lo invito a Maxi nuevamente para que cuente cómo son los próximos pasos del proyecto. Muchas gracias, Martín. Entre los próximos pasos, además de estar trabajando con API, que como había comentado, dentro de unos meses vamos a estar trabajando con PNR, que es el Passenger Name Record, que incluye toda la información de un pasajero que esté registrada en conjunto con la reserva de un vuelo. Si la persona registró un hotel, un auto, etcétera. También estamos trabajando mucho con el gobierno de los Estados Unidos para intercambiar una cantidad de restricciones, conocer el estado de visas. Ahora estamos trabajando mucho con lo que es los AVEs o las autorizaciones de viajes electrónicas, donde una persona que ya posee una visa de los Estados Unidos, simplemente por ello puede llegar a acceder, a entrar al país sin necesitar una visa consular argentina, previo a todos los controles que tienen en los demás casos. ¿Alguna pregunta o algo que quieran saber? Espero que les haya gustado. Muchas gracias. 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 Gracias.